¡Suscríbete al canal! 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 Lo tenía en la mira el cabrón este Lo tenía, lo presentía, malote, y se me pasó, hijo de p*** Ahí vamos, ahí vamos, ya estamos en parte Ahí vamos, ahí vamos Bola rápida, bola rápida, bola rápida, bola rápida Corre, malote, run, runigan, run Eso, agárrenla, agárrenla, agárrenla Ya les caí en la distracción Agárrenla No puede ser, ¿quién soltó la maldita b*** bola? Hijo de su madre, me mató Hijo de b*** A ver, tengo que defender, ¿dónde está el pinto? Aquí está, yo defiendo, yo defiendo, yo defiendo Ya me quedo aquí, ya me quedo aquí, ya me quedo aquí Ya me quedo aquí Ya lo maté, eso, ya lo maté Una estocada y vámonos, una estocada y vámonos Una estocada y vámonos, una estocada Ay, ¿quién me traicionó? ¿Quién me traicionó, hijo de b***? Ay, no, bad boy Lo mataron Yo te cuido aquí Yo te cuido aquí Yo te cuido aquí Mátenlo, eso, eso Malote, ¿qué acabas de decir? No No, p***is mames Bájarelo al güey Bola, 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 bola La agarré La agarré La agarré La agarré La agarré La agarré Corre, corre Ya, estoy corriendo, güey Estoy corriendo Ahí está A huevo A huevo Eso es todo malote Eso es todo ¿Viste cómo me les brinqué a estos cabrones? Sí, 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 increíble Ay, no, güey P***is, güey, están más cabrones Ay, güey Estoy llorando, estoy llorando De la acción que hice Hasta me empapé los En los lentes, güey Mula rápida Mula rápida Mula rápida Mula rápida Mula rápida Mula rápida Agárrala Agárrala Eso es todo ¿Quién la agarró? ¿Quién fue? ¿Quién fue el niga? ¿Quién fue el niga? ¿Qué hizo eso? ¿Quién fue el niga? A ver A ver, ¿cuántos llevamos puntos? Este es el último punto De todos modos ya ganamos Malote No te preocupes Pero hay que Hay que ganar con Con dignidad Que los humillemos A los güeyes Eso con estilo ¡Guaya! ¡Guaya, niga! Lo maté Ay, cómo lo maté Este güey Cómo lo maté Este güey Yo voy por la bola 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 A ver, vénganse Uno por uno Vamos a hacer asistencias ¿Qué te parece? A ver, matenlos Matenlos Para que hagan desafíos Para que hagan desafíos Para que hagan desafíos Ustedes Matenlos Matenlos Humillennlos Humillennlos A los cabrones Humillennlos Humillennlos ¡Humillennlos! 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 Oye, manote ¿Te acuerdas cuando empezamos el vídeo? Que nos la estabas pasando la bolita Imagínate Imagínate que se fue así Así como ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el juego de deporte? Es el... El rugby El rugby El rugby El rugby Ah, sí, así estaría Así estaría perro, la neta A ver... ¿Dónde están? ¡Matenlos! No, matenlos Es para que hagan Sus desafíos Madre A ver... Ven para acá, chico Ven para acá ¡Ven para acá! Toma Lo maté Solo se puede matar al güey Que trae la bola Con... Empada de... ¿Sabes qué chingados? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Eso es todo! ¡Mátalo! 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 ¡Eso! Ya, ya, ya me enfadé Ya voy a... Ahí vienen todos 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 ¡Ay, cabrón! ¿Por qué todos me los matan? ¡Chingado! Todos van de ese lado Yo me voy para acá ¡Ay, cabrón! Ya están muchos acá No, mejor le damos la vuelta Les odiamos ¡Hola! ¡Hola, chico! ¡Ay, malote tan güey! ¡Ay, malote tan güey! ¡Ya! Ya vamos a acabar esta ronda Que parece Pero ayúdenme, ¿no? Porfa A ver, están de este lado Vamos a hacer la... La dormilona La dormilona La dormilona La dormilona La dormilona ¡Eso! ¡Uh, uh, uh! ¡Punto! ¡Punto! Ya está, malote ¿Qué te pareció, malote? ¿Qué te pareció, malote? Malote? Me pareció perfecto ¿Qué te estás tragando, malote? Tienes un pito en la boca, ¿verdad? Es que... Me dio hambre aquí de chocolate Bye Amos Que te pareció perfecto Amos Zeery Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ya lo mate Ah, me mato, me mato, me mato Ahí va, malote, que chene Voy por él Cuerpo, cuerpo, mátalo, malote Mátalo, chingado, malote No, no, no Ah, chingado, ¿por qué no me ayudan estos hijos de su chingada, madre? Ya en contra uno Tomaste liderato Malote, ¿por qué onda contigo, cabrón? Estaba de campero Hijo de su puta madre, campero, campero, campero Y si era, si andaba de campero, eh Están jugando un juego muy inteligente ahorita, eh Inteligentudos Los cariños Los cariños Ay, ¿por qué nadie lo ve? Al hijo de puta Se une un compañero Uy, no manches, no mames Se va uniendo y desuniendo y la chingada pinche la que tiene el Halo Es lo que me caga de Halo Tengo un desmadre ahorita, ¿sabes por qué? Porque Nicolás no, mira, yo no sé Y mi Führer Peña Nieto Führer, Führer Te pasas delantra, güey Te une un compañero ¿Por qué te quiero un compañero? No, neta Neta, neta, malote De tu lado hay uno, cuidado No seas tan pendejo, por favor ¿Dónde, dónde? Aquí hay dos Uy, no pude matar a ninguna Maldote Ya me van ganando por 50 muertes No, 50 puntos, perdón O sea, unas 5 muertes Perdón No puedo correr, maldito mono de mierda Como que ahorita no ando muy bien que digamos en Suárez En Suárez En su Suárez Y el equipo que tenemos está medio madradido Ahí está la cosa He ahí el problema Yo lo puedo matar Ya, ahora sí No, puede ser Nos llegaron a montones los hijos de su chingada No, mames No Uff No, mames Muerte doble Pero no pude matar al tercero Es que andan de camperos Es que andan de camperos Mira Unos llegan por delante Otros llegan por detrás Pinche se fue a tus maricones Todos muy juntitos Y para atrás A ver, a ver, a ver A mover la colita Son como el Barça Del Halo ¿Qué nomás acabas de decir? Ah, no puede ser No, 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 no Es en serio Ahí está Uff Nos van ganando Por 110 puntos malos en Como que tenemos un equipo muy noob La verdad A los otros vatos que así dieron Los veo muertos Ya no veo a nadie Ya no veo a nadie 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 Ok, acá está todo el puto desmadre Ah, auxilio, auxilio ¿Dónde estás, malote? ¿Dónde estás, malote? Muerto Muerto, claro Era de suponerse, claro Más, malote Mátalo, mátalo, mátalo Eso Va otro Otro para acá Ah, no A ver, vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá No, pinches mames Ya casi van a llegar al habitar esto Y no encuentran ninguno Y no encuentran ninguno Es lo peor de todo Ya tengo un tiempo sin encontrar Ya vi su estrategia Se van en parejas Y se van moviendo Hacia nosotros Órale Están esperando a que uno de nosotros Se quede solo Y ya nos matan Los hijos del bicho, ¿verdad? Veo muchos cuerpos Veo muchos cuerpos Pero nada de acción conmigo Uy, no puede ser Nos mató a todo el equipo Pero ¿por qué ella? Ese pendejo tiene B... BDR Ahí está Esos fueron míos Esos también fueron míos Y volvieron por la venganza Y volvieron por la venganza ¿Y si nos quedábamos campeando por aquí? A ver Estilo camper Estilo camper Pero aún Campea Yo te sirvo Yo te sirvo Yo te sirvo de Chivo expiatorio Sí, claro Sí, claro Mátalo Mátalo Puta Asistencia A ver A ver A ver Vamos de este lado Vamos de este lado Vamos de este lado Lo mato Te mato Y malditos hijos de bicho Y van a ir comenzando Y van a ir comenzando partida A ver Sí, la verdad es Rifle de batalla Es ver Oh, este mapa está muy chido La verdad Está Perrantísimo A ver A ver Vámonos Vámonos Malote Aquí lo que tenemos que hacer Este Es matar a los güeyes Pero En grupo Hay que irnos en grupo Voy por ustedes A ver Voy a agarrar La B Vámonos A ver Le voy a bajar poquito Porque la escucho muy fuerte La pinche La pinche música y todo Defender 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 ¡Eh! Ese güey ¡Eh! Ahí está ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No! Se está haciendo la masacre entera aquí ¿Eh, malote? La verdad que sí Está 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 muy intensa La verdad Vamos a agarrar A ver, malote Vamos cargando Y vamos destrozando Destrozando culos ¿Qué te parece? Malote, ¿dónde estás? Ahorita Ahorita que me mate O que me muera Nos vamos a ¡El equipo! Porque ya me mataron Eso es todo Vamos a agarrar esto Y yo pienso que no hemos tenido Poca acción Yo pienso que he tenido Poca acción Toma Acá por mi lado He tenido mucha acción Me estoy Convirtiendo en el Protector de la bandera De nuestro equipo ¡Uh! Todo malote Eso Eso nos sienta bien Para el equipo La verdad es que Eres un maestro Sí, sí, lo sé ¿Lo sabías, malote? Escorta a tu portador Aquí están muchos Pendejos Que... ¿Sabe qué están haciendo ahí? Eh... ¿Qué podemos hacer? ¡Ah, este güey! ¡Desentirio! No, no he tenido buena Buena participación No puede ser No puede ser No puede ser Era el maldote Ni quien lo viera Me gusta este tipo De partidas, eh ¡Ah, qué pedo! No, ¿por qué no lo caché? ¡Eso es todo, nigga! ¡Eso es todo, nigga! ¡Uy, malote! ¡Viene en su vehículo Ultramodelo Todo terreno Beach Beach ¿Qué te han parecido Las partidas de hoy, malote? A ver Cuéntanos, por favor De tu experiencia ¿Qué tuviste? Pues fueron muy interesantes Muy... Muy padres, la verdad Ok ¿Y qué les recomiendas? Espérate, güey ¿Qué le recomiendas a la gente Que haga nuestro canal? Bueno, a mi canal, más bien Hijo de vida Que le den reproducción Que se suscriban Y manita arriba Eso es todo, malote Y para despedirnos ¿Qué vamos a hacer? Este... Pues te voy a balancear ¡Ah, hijo de fin! ¡No, no, no! ¡Recárguen, no! ¡Recárguen, no! ¡Recárguen, no! ¡Recárguen, no! ¡Eso! Nos vemos, amigos, youtuberos Como ya lo dijo malote Espero que les haya gustado el video Denle like Todos sus me gustan Manitas arriba Como quieran decirle Y nos vemos para el siguiente video ¡Perspídate, malote! Hasta luego, youtuberos ¡Vide el malote! ¡Teneto 118! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal!